Materiales Productos Adicem se caracteriza por estar presente en las grandes obras. En esta ocasión nos detallará las características de la pintura látex interior de productora química llana, aplicada en un edificio en obra. En el día de hoy vinimos a visitar una obra, un edificio en altura de nueve pisos de uno de nuestros clientes que ha decidido utilizar las pinturas para todo el edificio, tanto interior como exterior. En este tipo de obra se decidió utilizar, hacer un planchado con enduido para interiores de productora química llana, una mano de sellador fijador y dos manos de látex interior en color blanco. En el exterior, como en los balcones y todos los muros medianeros, se utilizó quinta medianera en un color preparado del sistema tintométrico que posee productora química llana, el cual lo fuimos preparando nosotros a medida que iba necesitando en obra para poder cumplir con los tiempos de avance de obra en el exterior. El edificio este está constituido por, decíamos, de nueve pisos, aproximadamente 30 departamentos en total, donde se utilizó el enduido para interior, donde se planchó completamente. La empresa que está realizando el trabajo de pintura es el señor Serrano, haciendo todo lo que es el planchado de enduido, poniendo una mano de sellador fijador de productora química llana, tanto paredes como cielo raso, en todo lo que respecta al interior. El cliente decidió utilizar esta pintura por la economía en precio y por la calidad, de acuerdo a la experiencia que tenía ya el pintor que venía utilizando en otras obras. Es una pintura donde no necesita dar muchas manos para poder cubrir, con dos manos es suficiente, no tiene mucho talco, como le dicen a algunos, tiene mucho titanio, que el titanio es el producto que está compuesta la pintura para que pueda cubrir y quede blanco, a diferencia de las pinturas base, que las pinturas base son las que llevan una tinta para que pueda llegar a algún color. Se le ha provisto todo en baldes de 20 kilos en lo que es la pintura y los he induido en 15 kilos para el interior. El enduido es un producto muy noble, se lo puede lijar fácilmente y no necesita dar varias manos porque tiene una perfecta terminación. Les sugerimos que a todo aquel que quiera cambiar el color de la pintura de su vivienda o esté en una obra nueva, que se lleguen por la empresa, por la avenida Belgrano 1858, donde les podemos ofrecer el tipo de pintura y vean la diferencia de precio, que es una pintura importante, donde tiene un buen poder cubritivo, no va a tener que dar cinco manos para llegar a un blanco, con dos manos cubre y si quiere se le puede preparar en colores también, utilizando la carta de colores que ya hablamos en otros programas de 720 colores, donde vamos innovando en lo que respecta a pintura para interiores. ¡Gracias!